Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Mamá, monto una startup El otro día estaba mirando Chataka, una web que si sabéis es de noticias de tecnología que os la recomiendo muchísimo, os dejaré el link en la descripción por si no la conocéis que yo seguro sé que muchos de vosotros la conoceréis Y me topé con el siguiente artículo Especial 15 años Chataka, los 15 inventos que nos han cambiado para mejor la vida en los últimos 15 años Primero de todo, felicidades a los de Chataka por 15 años, increíble y además estáis ayudando muchísimo a la comunidad de tecnología de España Y por otro lado, junto a Xiaomi han hecho este artículo que me ha parecido súper interesante y que vamos ahora mismo a repasar Así que vamos a ir a la pantalla ahora mismo a repasarlo ya ¡Let's go! Vale, pues como veis, 15 inventos que nos han cambiado para mejor la vida en los últimos 15 años La M de Mi, de Xiaomi, porque lo han hecho junto a Xiaomi Y básicamente estos son todos los inventos Supongo que esto es la pulsera de correr El smartwatch El altavoz inteligente, tiene que ser El teléfono Así que vamos a repasar uno a uno Se puede entrar Vamos a empezar por el móvil Vamos a empezar, supongo que es este De móvil a smartphone Totalmente de acuerdo En los últimos 15 años Hace 15 años, yo personalmente tenía creo que 8 años en esa época Sí, sí, tenía 8 años, no tenía móvil obviamente Pero me acuerdo de mis padres ir con el típico Nokia Los tochos más grandes de móviles Pues no tochos porque fueran muy buenos Sino que eran grandotes, ¿no? Y me acuerdo de que funcionaban muy lento Solo se podía enviar SMS Me acuerdo el hazme una perdida ¿Os acordáis de hacerme una perdida? Dar un buen like si hacíais perdidas a vuestros amigos Yo me acuerdo de lo de hazme una perdida Y me acuerdo en esa época, ¿no? Y es verdad que ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Incluso el otro día escuchan en la radio Que el móvil ya forma parte de nuestro cuerpo Cuando perdéis el móvil O cuando perdemos el móvil Nos ponemos locos Porque parece ya parte de nuestra vida ¿No? De nuestro cuerpo, ¿no? Una pieza más, ¿no? Y es verdad que hace 15 años Pues no estaban estos smartphones Tan potentes, ¿no? Y es verdad que Steve Jobs Pues tuvo la gran idea Y no solo Steve Jobs Como vimos, General Magic ya la tuvo antes Pero esta gente hace el smartphone, ¿no? Que es verdad que nos ha cambiado la vida Por completo El segundo invento es Las pulsenas de actividad Personalmente no las uso No las he usado nunca Sé que mis padres sí Y personalmente Como Fitbit, ¿no? Pues como vimos en el artículo de Google Compra Fitbit 3 billones de dólares Pues debe ir muy bien, ¿no? Porque tiene altas ventas Y la verdad que Sé que a mucha gente le funciona muy bien Yo es verdad que odio correr Yo voy cada día al gimnasio Pero odio correr No me gusta en nada correr Y la verdad que no No, pues no monitorizo nada Yo tengo los ejercicios que tengo que hacer Y ya está Pero sé que para los que corren, ¿no? Mis padres además caminan Y les va súper bien Y es verdad que es un invento Es que, os digo 15 años no es nada, ¿no? Estamos en el año 2019 O sea que 15 años Es 2004 Es que no hace casi nada, ¿no? Y la verdad que, pues Ha cambiado muchísimo, ¿no? El tercer invento Hombre, la moda de hoy en día No tengo tampoco uno Lo he probado Lo probé también en Estados Unidos Con tres, creo, compañías Que había ahí Porque ahora ya nacen compañías cada día Y en Barcelona Con las de Revi También lo he probado Es el scooter eléctrico, ¿no? Es verdad que no es el primero Como veis aquí Ya hay En 1906 Ya se hablaba, ¿no? Incluso la bici eléctrica En 1895 Antes de que naciera el Barça Y todo, imaginaros, ¿eh? Pero sí que es verdad Que ahora lo ha cambiado Lo ha modificado todo, ¿no? Es verdad que mucha gente Le ayuda a ir al trabajo Mucho más fácil, pues Y no contamina Ya que es eléctrico Y la verdad que la movilidad Pues la ha facilitado mucho Y ahora con la moda Por lo menos Se han hecho los carriles bicis Se han mejorado Se han puesto Más prioridad A mejorar los carriles bicis Porque es verdad Que ir por la calle con esto Y no con esto Sino con bicis Pues era muy peligroso Para gente mayor Pues que te podías chocar con alguien Y ahora por lo menos Gracias a esto A las bicis También les han mejorado En lo que era el carril Y ha ayudado, pues A que te tenga más en consideración A la gente que va en monopatín O en bici, ¿no? La verdad que ha cambiado bastante Y es verdad que Esto hace un tiempo, ¿no? Pero estos últimos años Pues se ha puesto muchísimo De moda, ¿no? El siguiente invento es La tablet Sin duda Que no existía Hace 15 años La tablet Pues es un invento increíble ¿No? El iPad Todas las tabletas de Samsung Yo creo que ahora mismo La gente que va a trabajar Incluso para vendedores Es indispensable Incluso Bueno Mi padre lo ve para ver Netflix Básicamente Y yo a veces le robo también Para ver Netflix Aquí lo veis La nueva temporada de la Casa de Papel Que se ve súper bien, ¿no? Cuando vas de viaje y tal Pero es verdad que para trabajar Incluso para los diseñadores gráficos Les ha ayudado muchísimo Ahora el de Microsoft, ¿no? El que es casi un ordenador Que es bestial para dibujar Y tal Es increíble, ¿no? Y es un invento Pues que ha cambiado muchísimo Todo, ¿no? El robot de cocina Pues mira Justo Y no es broma Justo hace 3 días Nos ha llegado el robot de cocina La Thermomix A casa Y de verdad que Es muy buena Es muy útil Y sobre todo a mí me sirve para No tener que estar tan pendiente De la olla Cuando está caliente O Yo como muchas judías verdes Y lo dejaba ahí O para hacer pasta, ¿no? O hacer arroz Pues a veces tienes que estar pendiente De que no salga el agua por encima Con esta máquina Lo dejas Te vas a tu cuarto Te vas a jugar a Play Y te das cuenta De que se está De que se está haciendo, ¿no? Y es verdad que Con las manos en la masa Pues para hacer todo este tipo No te ensucias tanto No se ensucia tanto la cocina Que es muy importante Y al final te ayuda muchísimo, ¿no? Siguiente Smart TV Sinceramente Creo que Smart TV Ya todos lo vemos por supuesto Pero es que no hace tanto Es que no hace tanto Me refiero a que Hace 5 años No teníamos el TTT Hace 6 años Aún íbamos con televisiones Que iban Me acuerdo, ¿eh? Pero televisiones Las tochas esas Y ahora ya las pantallas Son casi más finas que el iPhone Son casi como un papel Y lo de tener Netflix en la tele Lo vemos por supuesto Y tener YouTube Pero es que hace 5 o 10 años Es que ni se daba por supuesto O sea Se veía TV1 Se veía TV3 Se veían estos canales básicos El Neox Y se veían pocos más Ahora está Movistar Ahora están todos estos Me acuerdo del Canal Plus antiguo Que habían Y que era la bomba, ¿no? Cuando salió Y ahora mismo Es como Por supuesto Que tenemos estos canales De cada día, ¿no? Y los servicios de streaming Pues que ahora parece Que sea el día a día, ¿no? Y que va saliendo uno Cada día Como vimos con Disney Plus Y todos estos, ¿no? O sea, increíble, ¿no? ¿Qué más? Altavoz inteligente Yo tengo lo que Google Yo tengo el Google Que me va muy bien A mí me funciona muy bien Sobre todo para escuchar música Yo creo que justamente este Aquí pone mayordomos digitales Sigue sin ser un mayordomo digital Es decir No os penséis que os va a cambiar la vida Tanto drásticamente Os va a ayudar a estudiar mejor Os va a ayudar a trabajar Yo personalmente creo que ahora mismo Está en los principios Queda muchísimo Del tema de voz Y el tema de De altavoz inteligente Ahora mismo Para poner música Pues es un altavoz Para poner música Le puedes decir Y te ayuda Le puedes preguntar el tiempo O la radio Y va muy bien Es verdad que Antes daba más palo Enchufarlo con el iPhone Con el móvil, ¿no? Y esto hace nada Hace cinco años Antes pues no había ni eso Tenías que poner el CD Y cansaba más Pero ahora bueno Para ser un altavoz Cada vez va mejor Y ahora Creo que hay uno por 22 euros Entonces Por el precio está súper bien Hay altavoces más caros Que el altavoz inteligente, ¿no? Siguiente Gafas de realidad virtual En este caso Creo que sigue siendo más Un invento para los early adopters Que una realidad, ¿no? Incluso virtual reality No creo que sea una realidad aún Es decir No creo que todo el mundo en casa Tenga unas gafas Yo personalmente no tengo ninguna He usado, he probado Me he mareado Jugando a la Play con eso Y no lo encuentro aún Tan útil Como para tener en casa Todo el mundo, ¿no? Pero bueno Está llegando Y seguro que va a cambiar Porque para mucha gente Por ejemplo Para la gente mayor Que no puede viajar Poder ver Pues como viajas En tus cascos Puede ser increíble, ¿no? El siguiente auricular es Para mí Si son los AirPods El invento del siglo Para mí Es Bueno, no, del siglo no Porque todos estos Son del mismo siglo O sea Pero el invento De los últimos cinco años Y el Para mí El que Apple ha hecho Más innovador Tras el iPhone Ha sido sin duda Los AirPods ¿No? El AirPod Que es tan simple Como quitar el cable Pero va de maravilla Es una innovación increíble Que es simplemente La quitar el cable Y enchufarlo por Bluetooth Que de idea No era tan No era tan increíble Pero como utilidad Y como problema Con los cables Y la cajita que han hecho Es magnífico Personalmente Yo recomiendo Aunque es verdad Que es bastante caro Pero recomiendo Pensar El tema de los AirPods Porque Ayuda muchísimo No los pierdes Tanto Aunque parezca Que tengas que perderlos más No los pierdes tanto No se estropean No se lían No se desordenan siempre Y van mal A mí Me acuerdo que antes Compraba unos auriculares De esos baratos De los chinos Cada semana Porque se me rompían Literalmente Estos me funcionan De maravilla Incluso puedo dejar la caja Y estar con el ordenador Irme al baño Y seguir escuchando La conferencia O lo que esté puesto En mi ordenador Y me dan fantásticos El siguiente Es el Smartwatch Yo no lo tengo Mi padre sí Y creo que a él Le funciona muy bien Es verdad que yo Sigo utilizando Los relojes normales Y corrientes En mi gusto Me funciona mejor Pero bueno El Smartwatch Al final es como un iPhone Ahora creo que ya no tienes Ni que llevar al iPhone Es una extensión Del iPhone más Creo que es interesante Incluso combina Lo que hemos visto El móvil Y lo de que es la pulsera Para el fitness Así que me parece Un buen invento El siguiente Es el Set Top Box Básicamente Es el Apple TV Es lo que es el Google TV El Android TV Básicamente es lo que es Smart TV Pero la cajita inteligente Que combina Las dos un poco Incluso para tener Servicios de streaming Funciona un poquito mejor Personalmente tengo Apple TV Es uno de los inventos También Junto con los Airpods Que Apple para mi Me ha cambiado Y me ha ayudado Muchísimo Sinceramente El Apple TV Yo cada día Miro Netflix en la tele Gracias a el Y no en el ordenador Y se ve bastante mejor Incluso también tengo Bloomberg Creo que tengo Algunas aplicaciones Y tengo el primer Apple TV Es el más antiguo Y el que va peor Pero funciona de maravilla A mi personalmente Me gusta mucho Siguiente robot Aspiradora No lo tengo Es bastante interesante Y creo que es un invento Pues que ayuda Es verdad que No creo que vaya tan bien Como hacerlo tú mismo Pero es bastante interesante Y es bastante divertido Hay bastantes memes Con este robot Aspiradora Y es bastante gracioso Verlo Yo creo que es más Un capricho Sinceramente Creo que es más como Un capricho Para que vaya lavando En casa Pero al final Yo no lo tendría Por casa Moviéndose todo el día Mi casa es bastante Chica Para que vaya un robot Caminando por aquí Yo creo que no cabría Se chocaría todo el rato Y al final Se estropearía De las hostias Que se iría pegando Pero bueno Me parece interesante Y es bastante divertido El siguiente Es el kit doméstico Yo creo que ya estamos Por el final Kit doméstico Smart home Home Esto yo creo que también Está un poco por el principio Yo creo que dentro de unos años Será bestial Te levantarás Y dirás Buenos días Se encenderán las luces La cafetera Te darán el café Te lo traerán a la cama Y ya estará todo hecho Pienso que llegará algún día A ser así Y de verdad Por ejemplo Las alarmas Eso sí que Ha mejorado muchísimo Y es mucho mejor Y de verdad que es un invento Que sí que está cambiando Y las smart homes Yo creo No creo que tarde tanto Yo creo que Bueno Habéis visto En 15 años Todo esto se ha inventado Y se ha puesto de moda Pero yo creo que llegará Inmantes de lo que nos esperamos Pero de verdad Este creo Que sí que es uno de los Top inventos De todos estos Y faltan Nos faltan los últimos dos Bueno Este claro Este es la vida Este yo creo que es Que es la vida Son las rayitas típicas Del wifi Es el router clásico O sea es que el router Yo hoy en día Sin el router No secaría Sin el wifi Sin el acceso a internet rápido No secaría la verdad Y de verdad Que el router Pues te salva Yo creo que tengo wifi en casa Es decir Tener wifi en casa No hace tanto Que tenemos wifi en casa No hace tanto Que tenemos los 500 Super megas De wifi en casa Hay que valorarlo mucho Esto eh Los 15 últimos años Hay que valorarlos mucho Y los inventos Que han salido Hay un libro Que es factfulness Que Bill Gates Siempre dice No estamos tan mal O sea que es que Vamos a mejor cada vez Esto no lo teníamos en casa Es decir La gente que se queja tanto Es que esto no lo teníamos en casa Es bestial ¿No? Wifi Y hoy en día Es casi indispensable O sea para La gran parte De la población Es indispensable ¿No? Por desgracia No para todo el mundo Ojalá en un futuro Y yo creo que si que lo será Para todo el mundo Pero de momento Pues para esa gran población Es indispensable Y es que es increíble ¿No? Yo sin wifi no se que haría No haría estos videos No estaríamos viendo YouTube No me estarías viendo en YouTube Gracias por verme en YouTube Gracias por suscribirte A mi canal Pero de verdad No veríamos estos videos ¿No? Y por último El último invento No lo tengo Pero sé que es bestial Incluso para hacer videos Lo voy a usar Que son los drones Los drones Pero me gustan un poco caros De momento Yo no puedo Permitirmelos aún Pero sí que es verdad Que los videos son espectaculares Para películas Para fútbol Para todo esto Los videos que están haciendo Son increíbles Para el B-roll ¿No? Para las típicas escenas De relleno ¿No? Son espectaculares Y las vistas que se tienen De Nueva York Las vistas que se tienen De la Sagrada Familia En estas fotos Son increíbles ¿No? Y estoy seguro Que ya hay muchas empresas Trabajando en ello Pero que tienen muchos más servicios Que no solo las cámaras Es decir Que pueden ayudar Muchísimo más A muchísimas más Personas Y muchísima más gente ¿No? En incendios En llevar paquetes De Amazon Que se está haciendo En Estados Unidos ¿No? O sea que los drones Ojo Porque también estamos Al principio Yo creo que de todos los inventos Estamos casi al principio Es 15 años solo Estamos al principio Y el futuro será Muy top De todos estos inventos Y nos podrán ayudar Muchísimo Bueno pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido Súper interesante Los 15 inventos Que más nos han cambiado Los 15 últimos años Creo que son Indispensables Muchísimos Hay algunos Que es verdad Que son más capricho Y muchos Que mejorarán muchísimo Y nos harán Grandes cambios En nuestras vidas Y bueno Pues si os ha gustado el video Acordaros de darle un buen like Y acordaros de suscribiros Al canal de Mamá Monta una Startup Para más contenido diario De este tipo Y como cada día Nos vemos mañana Con otro video ¡Chao! ¡Chao!